Vamos hermano No, el guastá se le pegó, boludo Para hermano, para hermano Hola amigos de la pesca Bueno, estamos en un nuevo video Acá para nuestro canal Hoy vinimos a Chipión Este lugar es la unión de todos los canales Que nos pasan allá por la zona que hemos pescado antes Y se vuelven uno Y también van a desembocar lo que es la laguna Marchiquita Hoy vinimos a ver si podemos pescar algunas carpas Porque es un lugar que saben salir lindas carpas Y bueno, estamos en la búsqueda de sacar alguna carpita linda Así que bueno Ahí lo trajimos el Kundo, hasta el Pipa, el Muji, el Loco Así que bueno Ya espero que les guste el video y podamos mostrarles algo ¿Dónde van a estar? Che Kundo, ¿cómo ve el día de pesca hoy hermano? Excelente viejita Con toda la fe Recién arrancamos Recién tiramos Ahí Narizú dice que Trajimos la Trajimos la figurita difícil ¿Qué opinión tenés hermano Juan Pablo Con respecto a las declaraciones del Kundo? Eh, la de siempre Las opiniones O sea, ya sabemos quién es quién acá ¿Todo se sabe? Eh, yo recién cuando fui Para allá Vos tenías ahí que te estaban revoloteando Y no son palomas Son nada Son peces Son peces Y paso el Kundo al lado Y paso el Kundo ahí Y tiro la magia No sé qué pasó Pero para mí le tienen miedo Pero el muchacho está grande Pero el muchacho está grande Pero el muchacho está saca un pescado grande Y ahora viene con otra postura hoy Viste Está grande Viene con el pecho bien frado Un golpe de suerte Suerte Vamos a ver si lo mantiene hoy O vuelve a la normalidad Es fácil llegar ahí Pero hay que mantenerse Claro Porque esto va a durar Dos pescaballes Si no, si no piensa que fue casualidad Los otros días No, tenés que seguir comprobando Que sos bueno Si no, está hecho Acá vamos a hacer la masa Para que el Kundo pesque la Te tengo fe al Kundo Que hoy va a pescar la carpa más grande Y para vos quedés así Mierda, pariente Aril integral Porque las carpas de acá Son fitness Son viñuelos Son chicas fitness Le mandamos Cuánto de harina loco? Cuánto quiere que le mande? Medio, sí No se tiene una... Tanta jugada No, mete un poco de polenta El resto El resto lo vamos a guardar Para hacer unas torrejas Después Ya hay, ¿no? Y un poquito de... El ingrediente secreto No, de pan rallado Pan rallado Esa es la base Que queremos ir En el bolso mío Ahí vamos Un poquito de pan rallado Un porcentaje de un... Cuánto muño? Un 30% Por ahí Ponenlo más ahí en la punta de la... En la punta como manualito Este es la segunda parte secreta El flan de vainilla El flan de vainilla Tómenlo en cuenta Noel Noel para la próxima Si quiere... Si para oficiarnos No quiere oficiarnos No, no quiere oficiarnos Edición Ya va a tener que empezar la burra Total Se me ha... Vení bien Total Se me trae abajo como hacer Si yo muy chiquito Total El vídeo va a salir Si sacamos una Te la mandaste gata Así de... No, porque si no queda Queda el vídeo hecho Solamente el preparo de la masa Como tutorial Ah, claro Bueno, el muy acá Me obligo Porque esto sale En horario Protection al menor Sale esto Así que... Editar Flan de vainilla Asustancia secreta Noel Una pila Noel No, abrí casi Le propagan Todavía Así Noel Esencia de vainilla Van a tener Si querés Después jugando Le das un traguito Si señor Es un poquito Fuerte Pero Esencia de vainilla Está medio laculado Si, medio laculado Si, no, los ricos Un huevito Huevito de campo Tiene que ser Dejate picando También Pero bueno Acordamos que estaba De campo Chiquitín Si Porque iba a salir Ahí muy Ya estaba por decir Para poner Al video Viste Llevando Ofreciendo Y le vamos a meter Unos condimentos Pimentón Provenzal Chiquito Chiquito Un hotel de comida Ya como queda esto No Y bueno Le vamos a mandar Esto Marolio 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 Estaba desde el comienzo Del día Y Principalmente Agua Que sea del mismo lugar Donde vamos a pescar Y la mano También Porque Mano Bueno Mano También Si quiere Aportar algo Para los pibes Acá Así que bueno Vamos a mezclar Ahora Vamos a sacar algo Algo tiene que salir Oye o no Aunque sea un pescado Hoy Hoy vinimos A Chipión Un lugar nuevo Va Nuevo no Hemos venido antes Pero hace mucho Nos veníamos Y Vinimos a ver Si podemos agarrar Una carpa Hoy vinimos En busca de la carpa Grande Que supuestamente Acá sale Así que por eso Recién hicimos La masa esa De la muerte Y le estamos tirando Con de todo Bueno amigos Nos Cambiamos el lugar Porque Allá En Chipión Nos estuvimos probando Toda la tarde No hubo Ni un pique Ni siquiera Un movimiento Se veía Nada Como que El lugar Estaba muerto Así que bueno Nos quedamos de paso Acá a Marul Nos vinimos de nuevo Al puente Donde hicimos La otra pesca La otra vez Y bueno Y bueno Vamos a ver Si podemos agarrar Alguna carpa Algún Moncholito Algo para mostrarlo Nos corrimos A otro lugar Porque Está flojo El pique Allá Loquito ¿Loco? Está flojo No se movió El viento El viento Nomás movió El agua No había casi nadie Ahora ya Se nota que ya la gente Empezó a venir Con las dudas Pasamos por el super A comprar un poco De comidita mágica Compramos unos choris Porque me parece que hoy La pesca No Cundo ¿Cómo viene la pesca hermano? Voy a hacer una sola pregunta Gordo ¿Compraste el radiador? No, no, no ¿Por qué? Trajimos la sal ¿Trajimos la sal? ¿Vas a decir? Trajimos la piedra El cascote El plomo Plomo medio kilo Viste eso que arraste Y arraste Sal muera mal ¿Qué decir que la sal muera? Me echaban la culpa a mí Me echaban la culpa a mí Pero La pasa que se la pasaste vos No, no le pasa Yo no sé cómo hiciste Pero se la pasaste vos ¿Viste cómo es? Porque el de arriba lo ve todo El de arriba lo ve todo Lo ve todo Él lo ve todo Dios es grande Pero bueno Vamos a tener fe Que a algún pescadito Yo le tengo fe a la carpa Con la masa que hicimos Le tengo una fe a la carpa Déjame agradecer a mi club de fans Que nunca me abandono A mí el Mugi Que nos tienen fe Todavía Así que hoy Le tienen que demostrar Todo el apoyo Que incondicionan Nos hacen palma al pedo Nos hacen palma en serio O sea Hoy vamos a pescar Vamos a pescar Estamos probando esto Está en este área Sí Vos ve si agarramos algo Porque Seco el pescado Seco el pescado Seco el pescado Lo que está mojarriendo Para sacar alguna Una mojarra Para encabernar Sí, sí Para las taruchas Supuestamente Salen lindas taruchas Acá Ya estamos con la primera captura Está pobre la cosa herman Tornadita Hermosa mojarse Para la pescara Sí, sí Pero eso va a terminar El anzuelo No, esto es el anzuelo Ahora ya es urgente A ver si Porque ahora Tiene que picar una taru Vamos y sacamos una tarucha La tierra La primera La saco el loco La segunda La saque yo Juntos pescamos ¿Todo bien? Bien ¿Cómo andan muchachos? Acá tenemos unos compañeros ¿Cómo es su nombre? Emanuel Emanuel Brian Brian ¿Están pescando? ¿Qué están haciendo? Venimos a ver ¿Qué estábamos? Era una mujer Y Pipa ¿Qué pasa hermano? ¿Te hiciste cargo del asador hoy? No, porque tengo hambre Sí, hay hambre El equipo tiene hambre El equipo del team Necesita cargar energía Sí, sí Está mal el equipo Está acá bifbajo Así que bueno Vamos a comer unos choripancitos Trajimos acá la rillapá Hoy la rillapá Me parece que No va a tener pescado arriba Estamos medio flojos Vamos a comer unos chorip Y bueno Después le vamos a dar Toda la noche A ver si pescamos algo Hay que cerrar el ego Hay que cerrar la boca Acundo Acundo Porque está muy agrando Está agrando Está agrando Así que Bueno Seguimos Vamos loquito Está hermano Un cholo Un cholo Vamos loquito Vamos loquito hermano Le empezó el pique Le empezó el pique Le empezó el pique Tiene el superficie loco Pero Quiquito Quiquito Oh pero más lindo Que le rayan Lindo lindo Algo es algo Como para Como para emanar El dolor De lo de recién Pobre gordo Como un cholo La saca del esta Y el gordo recién Bueno Se abrió Se abrió la pesca Se abrió la pesca Ahora si Muy bien Vas a tener un pique más De como el de recién Vas a tener un pique más Bueno el loquito Bueno el loquito Pesca algo Kundo Kundo Pesca algo Vamos 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 Que está enganchado Pelélo tranquilo Está enganchado aflojad el freno, aflojad el freno aflojad el freno hermano deja lo que se ha quedado tranquilo vamos hermano está cruzada está aflojo ese freno aguántale no le puede 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 está enganchado ya el pescado está enganchado vamos hermano guarde para hermano tranquilo que es un bichazo tranquilo tranquilo una carpa no le puede no corre no corre dejalo dejalo no te corto te corto ¡Adiós! ¿Estás jugando bien o no? ¡Ahí está! Le erraste, me parece lo que... No, es chiquitito. Hermano, yo no erro. El rey del moncholo no, no. Tiene la muñeca calibrada para el chavolaje. Chiquitito, chiquitito. No, hermano. Perdón, perdón, perdón por tanta magia. Perdón por tanta magia. Para mí ya estaba enganchado ese pescado. Perdón por tanta magia. Sí, mirándolo clave en la boquita. Perdón por tanta magia. Pundo y con la misma lombriz y sigo. Bueno, pesca y devolución. Poco ortodoxo. Bueno, muy bien. Hacé cuenta que la devolviste la carpa. La devolviste al río con un anzuelo en la boca. No da. Llegamos al final del video. Lamentablemente hoy, bueno... vinimos a buscar la carpa. La carpa grande era la idea de hoy. Tuvo el pique. El muñe tuvo el pique de la carpa grande. Un carpón. Calculamos entre... Arriba de los 6, 7 kilos. Fácil. Pero bueno, tuve ese problema en el río. Así que se le trago el freno. Le termino cortarlo todo. Así que bueno, la pesca es así. Hoy... Hoy van a ver unos peces. Nada más. Pero vamos, 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 vamos. Unas media bacha. Así que bueno. Los dejamos. Espero que les haya gustado el video. por más que no le hubo mucha pesca. Pero bueno. Así. Así también le hubo la pesca. Para importante. ... ... Gracias por ver el video.